666 in your face again Tenerife crevillente, conexión, rapper supreme Bien, cada golpe de un arrimo sacamos la piel Fiel al papel, a un medio inerte Pinchazo cruel, tú y él se vierte, detente Hacemos rap consecuente y más contente Con tanta mierda decadente, atente Te cubres, estoy quemado, huele a azufre Ilógicas visitas del Youtube, yo nunca estuve Andre Crown Club, es Luzbel Y no esa mierda de raperos falsos Yo esa puta cara, ve de rap, la parto No lo comparto, estupefacto Acte tanto tonto al canto y tanto tonto bombotando Lo real está sonando, es La Dark Soul, Broda Espado Records Representando, no, no pasa nada Veo normal que se rayen con esta trabada Trabajada a la sobra hasta saber que reventara gran cara Muchos harán como si no han oído nada Demonios que hablan palas claras a la cara Dejamos al rapero deportada Deportado, tú bájalo y compáralo Hoy para nada servirá toda tu ráfaga No hay similitud con su actitud de forma que Diferencia este camino en el que sigo y seguiré Y por lo mío pelearé, ten muy claro que lo haré Que yo no descansaré Porque no hay similitud con su actitud de forma que Diferencia este camino en el que sigo y seguiré Y por lo mío pelearé, ten muy claro que lo haré Que yo no descansaré Profundas reflexiones entre brumas, profecías Si el rap real ha muerto, llamadme psicofonía Cólera en mis pavas, hoy sus miedos cobran vida Con demonios como el Daimon reclutados en mis filas Azoto como Atila, con látigo gramático El dramático, el tástigo con el que os aniquila Este sádico, sediento de horror y de venganza Que desde la periferia un escondido sos alcanza dando caza A esos curtivos con su soga, con los perros del destino Echando espuma por la boca, manifiestan ansiedad Alterados por el rostro de actitudes despreciables Cuando el ego es tan nefasto que Torna persona en personaje Fatídico viaje mental, desengrasa engranajes Cambia los paisajes cuando sueno en su distrito Formo parte de la historia del suspense Como Hitchcock, skill shock Frases impacto a quemarropa En todas direcciones, pues todas llevan a Roma Se desploman pedestales cuando nuestro instinto aflora Y el despiste, la latriste acaba con las alas rotas Rap underground, dicta sentencia No pretendrán competir pegando de incompetencia Ferval incontinencia cuando se arda la paciencia Recorrí larga distancia y cumplirán la penitencia No hay similitud con su actitud de forma que Diferencio este camino en el que sigo y seguiré Y por lo mío pelearé, ten muy claro que lo haré Que yo no descansaré Porque no hay similitud con su actitud de forma que Diferencio este camino en el que sigo y seguiré Y por lo mío pelearé, ten muy claro que lo haré Que yo no descansaré porque no hay similitud con su actitud De forma que diferencie este camino en el que sigo y seguiré Y por lo mío pelearé, es muy claro que lo haré Que yo no descansaré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video